Valle de Guadalquivir Valle de Guadalquivir Valle de Guadalquivir Valle de Guadalquivir Cura de mi fantasía Ni tampoco el sueño mío Estás quitando la vida Que el dinero podría ir Vaya amigo, esto es mentira Por Dios, tú no me lloras no Tú no me lloras no Tú no me lloras no La madalena nunca vio perdida La madalena la cayó La madalena la cayó Me pregunta mi hermano Que se perdió la cabeza Y yo le digo llorando Que mi pasaciana firma sea Cada vez extraño Yo quisiera llegar Y hasta donde está Y me digan niño Dime la verdad Y es porque ya te vi Sentí en ti Un amor extraño Quemara en la vida Su tristeza solía Yo me acordaba de su beso No lo podía evitar En el agua de la fuente clara Mi sueño calvo con ella Ay, de te rosa y al fin Quiero yo como la niña Como la niña Como la niña Yo me acordaba de su beso ¡Ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!